¿Qué es el evento que inspira a mirar el futuro con más esperanza, con más optimismo? Bueno, los sabios dicen que en la vida lo importante no es no caerse, sino saber levantarse y levantarse las veces que sea necesario para seguir adelante. Lo que César López nos decía al principio de su intervención es exactamente eso. Yo creo que la innovación y el emprendimiento se trata de eso, hablan mucho de eso, hablan de mirar mucho más allá, de aprender, de aprovechar las oportunidades, de convertir cualquier caída en una ocasión para levantarse, levantarse con más fuerza, avanzar. Los chinos tienen una frase, un dicho que dice, cada crisis hay que convertirla en una oportunidad. Y eso es lo que estamos premiando esta noche y eso es precisamente lo que estamos impulsando con tantas ganas, con tanta pasión desde el gobierno nacional. Quien se atreve a competir, quien se atreve a transformar el país a través de la innovación, de modelos de negocio innovadores, pues tienen todas las de ganar. A veces se fracasa, sí, a veces se cae uno, pero como bien lo dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, el que persevera generalmente sale adelante. Los casos de éxito que acabamos de ver y escuchar son precisamente un ejemplo de eso, porque la innovación no solo genera valor para las empresas, sino que se traduce en mejor calidad de vida. Lo que Carolina dice y su aporte al medio ambiente de unos pacientes que atienden su sala de cuidados intensivos de mil metros, eso mejora la calidad de vida de mucha gente a través de ese tipo de trabajo y innovación. Pues ni que hablar de esa maravilla que nos contó César, los drones, recogiendo información y traducir eso en algo tan innovador como lo que nos describió, pues eso realmente es algo que genera desarrollo y un desarrollo sostenible y sostenido para el país. Más innovación, además equivale a algo que el país necesita urgentemente, es más productividad. Y esa mayor productividad se traduce en más ingresos y en mejor empleo, más y mejor empleo. Esto ha sido una prioridad para nosotros desde el primer día. Colombia, y en este esfuerzo hemos contado con el compromiso y el esfuerzo de todos los actores que hacen parte de esta especie de ecosistema del emprendimiento y de la innovación. Colombia fue reconocida por el Foro Económico Mundial como uno de los países latinoamericanos líderes en emprendimiento a nivel global. El Banco de Desarrollo de América Latina, lo que todos conocemos como la CAF, se leccionó a Impulsa Colombia como un caso ejemplar para resaltar, para analizar. El mundo ya está hablando de Colombia como una especie de hub emergente de innovación. Bueno, nos ganamos los premios en Barcelona de la mejor política de las TIC del mundo entero hace dos años. Fuimos con 30 innovadores este año a Barcelona a esa feria. Y todos fueron exitosísimos en vender sus productos, sus ideas. Pero no nos conformamos con eso. Yo le propuse a los colombianos fijarnos unas metas, unos objetivos grandes que vamos a cumplir de aquí al año 2025, o sea, dentro de 10 años. El primero es ser el país más educado de América Latina. Es un reto enorme. Yo estoy seguro de que el salto que estamos dando en materia de cobertura, de calidad, de oportunidades para todos los colombianos, nos va a permitir alcanzar esa meta. Y el ejemplo de mi tocayo con Aulas Amigas es un ejemplo que cae como anillo al dedo de cómo rápidamente puede uno impactar la calidad de la educación con ideas innovadoras como las que nos describió. Ojalá nos ayudara y hagamos un causa común para lograr esa meta. Estamos en este momento tratando de convencer a los maestros que están representados en FECODE que la innovación, la evaluación es fundamental para poder progresar y para poder tener mejor calidad en la educación. Y esto lo que nos demuestra es que si no hacemos eso, pues nos vamos a quedar atrasados de por vida. También nos fijamos el objetivo, por ejemplo, de erradicar para ese mismo año, el año 2025, la pobreza extrema de nuestro país. Ya en estos últimos cuatro años logramos que más de dos millones y medio de colombianos salieran de la pobreza extrema. Eso es un número muy, muy importante. Logramos bajar el porcentaje de la población en pobreza extrema a un dígito, inclusive a menos del 9 por ciento. Y si logramos mantener ese ritmo, podemos en 10 años erradicar la pobreza extrema. En un país que es demasiado rico para no darse el lujo de poder erradicar la pobreza extrema. Nos falta mucho, pero vamos en la dirección correcta. Y nos pusimos una tercera meta que ustedes nos van a ayudar a alcanzar. Esa meta es ser también, a la vuelta de una década, uno de los tres países más innovadores de América Latina. Y creo que lo podemos lograr. Lo que vimos aquí es un ejemplo de que sí se puede. Garantizar un crecimiento empresarial que genere prosperidad es el camino para jalonar todo el aparato productivo del país y asegurar que sigamos creciendo. Por eso hay un trabajo coordinado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que yo tuve el inmenso honor de crear hace ya 24 años, de Bancoldes, que también creamos hace 24 años, de Impulsa, que es un subproducto de este ministerio que ha hecho una gran labor, y de ProColombia, la antigua ProExport. Desde el gobierno hemos modernizado y hemos ampliado nuestros servicios con objetivos muy claros. Servir al progreso de nuestros empresarios, impulsar su creatividad, impulsar su innovación y motivarlos a exportar. Le comentaba yo a la ministra, ahora que describían como las categorías de los premios, innovación en servicios, innovación en producto, deberíamos agregarle, ministra, una categoría, innovación en exportaciones. Esta mañana precisamente estuvimos reunidos con cerca de 20 exportadores que ya están exportando para que nos dieran ideas de cómo podemos hacer para duplicar las exportaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer para que en un año o dos años dupliquemos las exportaciones? Ellos, ¿qué nos proponen? ¿qué nos sugieren? Y de esa conversación salieron una cantidad de ideas, unas muy sencillas, pero que uno ve el valor y el efecto que puede tener pequeños cambios en la capacidad exportadora del país. Eso es otra forma de innovar, de pensar permanentemente cómo mejorar. Las compañías que tienen el potencial y la capacidad para crecer a tasas de dos dígitos, impulsan, son las que jalonan el desarrollo del país. Y eso no se da así por generación espontánea, se da por un esfuerzo de innovación. Ese crecimiento sostenido es el que contribuye a generar mayor valor en los colombianos como sociedad. Y que no es otra cosa que mejores empleos, mejores ingresos, mayores ingresos, más trabajo. Por eso queremos que las empresas sigan invirtiendo en actividades de investigación, de desarrollo, de innovación. Nosotros propusimos en una reforma constitucional que hicimos de las regalías, que el 10% de todas las regalías se fuera a investigación, a desarrollo, a la tecnología. Ahora hay una especie de puja por esos recursos entre los que quieren investigación básica, científica, y los que quieren investigación para desarrollar mejoras empresas o los productos. Es un dilema o una puja que se presenta en todos los países del mundo. Y creo que ahí vamos a tener que ser muy salomónicos y repartir esos recursos, pero creo que hay que darle una porción importante a la innovación en las empresas, si queremos nosotros crecer a tasas altas por mucho tiempo. Y está comprobado que la innovación la puede hacer el Estado con relativa dificultad, pero la innovación real, la que impacta más, la hace el sector privado. Por eso, canalizar esos recursos más y más hacia las empresas, creo que sería lo que mejores resultados nos pueden dar en largo plazo. Estamos listos para definir los criterios y las condiciones para hacer un mejor uso de los beneficios de deducción por inversiones en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, que hoy existe ese estímulo, ese atractivo en el marco del plan de desarrollo que en este momento se está aprobando en el Congreso, faltan algunos artículos, nos fijamos unas metas muy concretas. Se incluyó, por ejemplo, el 1% de la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación como porcentaje del PIB, 1% del PIB, eso ya es una cifra muy importante. Y también un aumento en el número de empresas innovadoras, queremos pasar del 22% que tuvimos en el año 2014 a un 30%, subir 8 puntos de aquí al año 2018. Y la política pública es un elemento esencial para el crecimiento empresarial del país, pero el crecimiento lo hacen los empresarios y entre más innovadores van a obtener más crecimiento. En sus tres años de existencia, Impulsa Colombia ha cumplido con su papel de activar el crecimiento empresarial en una forma realmente extraordinaria. Lo que Impulsa ha logrado, los ejemplos que estamos viendo, lo que vimos el año pasado o el año anterior, el antepasado, son ejemplos que por lo menos a mí me llenan de fe en el futuro y de seguridad de nosotros mismos como colombianos. A través de Impulsa hemos logrado diversificar la oferta de recursos financieros para las empresas que tienen un alto potencial de crecimiento. Y se los pongo en cifras. Por cada 10 pesos, 10 pesos del presupuesto de Impulsa, que son más o menos 250, 255 mil millones de pesos, se apalancan otros 7 pesos, 7 pesos y medio, 7 pesos con 50 centavos para el crecimiento empresarial extraordinario del país, jalonado por la innovación. O sea que esto es una gran inversión. Eso se ha traducido en casi 4 mil beneficiarios, 4 mil beneficiarios y usuarios en todo el país por medio de más de 370 iniciativas. Pero también hemos despertado el interés en torno a ese espíritu empresarial e innovador. Los colombianos con ideas valiosas, con ideas innovadoras, tienen ahora las herramientas para volver la realidad. El año pasado, por ejemplo, lideramos la movilización de más de 115 mil colombianos en 450 escenarios durante lo que se denominó la Semana Global del Emprendimiento. Y para que los empresarios que quieren crecer basados en la innovación tengan los servicios necesarios, hemos ayudado a fortalecer más de 100, 100 organizaciones del país. Pero queremos ir aún más allá. De hecho, estamos terminando un nuevo COMPES, que es el documento que fija una política, un nuevo COMPES de ciencia, tecnología e innovación, para modernizarlo, para darle más fuerza, más instrumentos, más conexión con las realidades del día a día que cambian tan rápidamente con la tecnología y con todo lo que estamos viendo que sucede en el país y en el mundo. Y en el marco de ese COMPES vamos a fortalecer a Impulsa Colombia. Lo vamos a fortalecer con más presupuesto, con más capacidades, para poder llegar a más regiones y seguir liderando el desarrollo del país a través de esa cultura del emprendimiento y la innovación. Este es un tema que además nos pone en línea con las políticas de todos los países modernos, de los países desarrollados, de la OCDE, que es, como ustedes saben, el grupo de países con las mejores prácticas y nosotros esperamos a ingresar a ese grupo privilegiado, ojalá en un futuro no muy lejano. O sea que las oportunidades son inmensas. Nos hemos propuesto para que el año 2018 Colombia exporte cerca de 30 mil millones de dólares en sectores diferentes al petróleo y a la minería. Y para lograrlo la innovación es clave, es necesaria. No lo podemos hacer si no innovamos. Más de 2 mil empresas postuladas en 11 años de existencia del premio Innova son otra demostración de este potencial. O sea que esto se está generando toda una masa crítica que cada vez exige más y nos da mejores resultados. Los galardonados y nominados de este año, y nuevamente los felicito a todos, son la demostración de que las buenas ideas se pueden traducir en grandes realidades. Su experiencia, su visión, su determinación, su perseverancia, son, como le dije, César, una fuente de inspiración muy poderosa para todos los colombianos. Y agradezco también a los miembros del jurado por su dedicación para escoger entre muchos buenos a los mejores. Premiar la innovación es premiar las iniciativas que mejoran las condiciones en nuestros campos, en nuestras regiones, en nuestras fronteras, en nuestro país. Premiar la innovación es también reconocer a quienes están ofreciendo soluciones, alternativas, caminos diferentes que serán muy útiles, por ejemplo, ojalá en el posconflicto. Usted decía, César, que el que se cae se levanta y sigue, que las cosas difíciles hay que buscarlas con más ímpetu. Es lo que estamos haciendo, buscando la paz. Es difícil, muchas veces un proceso incomprendido, muchas veces tenemos reveses como los que tuvimos hace unos días, pero vamos a seguir perseverando como usted perseveró, para podernos asociar, usted en su caso, con una empresa de Silicon Valley, en el caso del país, asociarnos entre los colombianos en un proceso de reconciliación. En el nuevo país que estamos construyendo, una Colombia en paz, una Colombia con más equidad, una Colombia mejor educada, la innovación, el emprendimiento, son elementos esenciales para jalonar ese desarrollo y generar una prosperidad que pueda repartirse mejor entre todos. Y ustedes, y cientos de miles de emprendedores en todo el país, con su talento, con sus ideas, potencian ese crecimiento y nos llenan de esperanza para seguir trabajando por un mejor futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.